¿Está vivo? Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás. Su antigua vida desaparecerá. ¿Qué es eso? Algo para detener su corazón. ¿Qué? Algo que detendrá su corazón. ¿Cómo se encuentra? Noto ese olor a cuerpo nuevo. Sentido del humor. Bien. Relájese. Diviértase. Diría que a su edad se lo ha ganado. ¿Estás bien? Sí, llevaba unos 50 años sin ver algo así. No ha sido una alucinación. ¡Papi! La inmortalidad tiene efectos secundarios. ¿Hola? ¿Cómo es posible? No hay ciencia ni progreso sin sacrificio. Nunca quise que otros sufrieran. Le di lo que quería. Le quitó la vida. ¡No! ¡Fui yo! Pronto me habré ido. Empiezo a sentir que me desvanezco. Sin mí su mente recaerá. Y sabemos quién tomará el mando. Soy el único que se interpone entre usted y el olvido. Un granito.